Vecinos del barrio Santa Rosa, de la ciudad de Lambaré, hace, escuchen esto, 17 años, hace 17 años que un patio es utilizado como un vertedero Y queman basura en el lugar, se arma todo un problema, carreteros y demás van y depositan residuos en el lugar Y los vecinos del barrio Santa Rosa, ya y Cuerairoma, no saben más qué hacer ante esta situación Y otra vez retornamos a esos hechos y el municipio, mira los videos que nos envían El baldío es impresionante, la municipalidad, bien gracias, y amanecieron con esto Tuvieron que ir a apagar el incendio en el lugar, hasta ahora de hecho continúa parte del humo en el lugar Y hace 17 años que este patio es utilizado como un vertedero clandestino Que convierte al barrio en un verdadero basural Clara Acevedo, está en el lugar, los vecinos se comunicaron con nosotros y ahí estamos Clara, muy buen día Buen día compañeros, y es una situación ya insostenible para los pobladores de la zona Y hay que sumarle a esto la molestia que genera un humo tóxico a estas horas, por ejemplo Santiago Y tener que soportar esto cada tanto, obvio que te genera muchos problemas de salud Les voy a saludar a los vecinos que se juntaron hoy, muchos están de hecho con su hojita de denuncia Algunos hicieron la denuncia hace un año, otros hace meses Desesperados ya están a estas alturas, ¿cómo estás? Buenos días Sí, buen día, la verdad que es una situación ya insostenible en nosotros Particularmente hace 17 años, casi todos los meses denunciamos la municipalidad de Lambare Y nunca conseguimos solución, por eso es que recurrimos ya a la prensa ¿Verdad? Porque ya estamos cansados de esta situación Imagínate qué sucede a la noche, a la madrugada, como hoy por ejemplo pasó la madrugada Levantarte de tu casa, estaba ahí tratando de pagar, de sofocar el incendio Es una vergüenza ya que la municipalidad de nuestra ciudad no nos haga un caso a esto Porque denunciar ya, y mi última denuncia fue en junio Pero denunciar ya hace ya años, 17 años de verdad Que estamos denunciando esto y buscamos una situación Me decías que vos en tu casa hasta enfermaste en algún momento por esto Sí, yo tengo una enfermedad que siempre las cosas que son emotivas me hacen mal Y vos sabés lo que es, salís de tu casa, ves basura Entrás a tu casa, ves basura ¿Verdad? Y aparte de eso, tenés que pensar que hay dengue, hay chichinguña Hay todo tipo de insectos, ¿verdad? Y vos tenés que estar fumigando constantemente tu casa Y si sos alérgico, como en mi caso, ¿verdad? Tenés que hacer, ¿por qué? Porque no te queda de otra, lastimosamente ¿Qué te dicen cada vez que haces la denuncia? ¿Los dueños en algún momento vienen a este lugar a verificar cómo está el patio? ¿Qué tal? Buen día La verdad, los dueños no se les ve Realmente, ¿verdad? No se les suele ver Y lo que le quiero hacer también constar es que Tengo entendido que está vigente todavía un edicto de la municipalidad De Lambarell, el edicto parece número 2 del año pasado, 2023 De la limpieza de los patios baldíos De la emergencia nacional por el dengue Y eso está vigente Tengo entendido que está vigente, incluso en la página de la municipalidad Y sería interesante que ellos puedan hacer caso y venir a limpiar un poco esto, ¿verdad? Hasta ahora no saben de multas Bueno, la sanción dada, buenos días El tema nomás es lo siguiente Viste que por cada municipio se hacen las cosas como tienen que ser Te dicen ellos que vos tenés que hacer la denuncia, tenés que presentar un documento, tenés que presentar un papel Vos haces como tiene que ser por los carriles necesarios y ellos no te hacen caso ¿Qué pasa con eso? Hay veces que vos ya no podés más y la única solución es llamar a la prensa por lo menos para empezar a apretar un poquitito de esa forma a esta gente Lastimosamente es así La situación entonces es denunciada por los vecinos en representación de todos los que viven acá En este sector, en esta zona específicamente, Santiago Y les reitero, molesta y impresionante la del humo, ¿sí? ¿Me permitís hablar dos segunditos con la primera entrevistada que tuviste? Sí ¿Ella cómo se llama? Te escucha, Santiago ¿Ella cómo se llama? Mi nombre es Liliana Hola Liliana, te saluda Santiago, estamos aquí en la lupa O sea, es que me quedaba con tu testimonio Liliana porque se escuchaba la impotencia Muchas gracias Santiago por esta oportunidad que nos dan Digo que se escuchaba la impotencia Liliana porque uno sale de la casa, se encuentra con eso No sabe qué hacer, tenés visita de repente y tu barrio se convirtió en un basural A veces hasta uno tiene vergüenza de invitar a otros a la casa porque sabes que el barrio está así Y te inhibe de alguna manera ya incluso de poder realizar vida social Además de todo lo que implica para la salud el vivir en un barrio de esta manera Y no es tu responsabilidad al fin y al cabo O sea, qué impotencia Liliana, ¿no? Tal cual, te pusiste en mi piel Santiago Liliana, ¿y hace cuánto tiempo vos en particular venís quejándote de esta situación de CIS? ¿A quiénes y con quiénes realizaste esta queja? Esta queja realmente 17 años que denuncio 17 años Imagínate de Santiago Es muchísimo el estrés también que te genera esto Irte a la municipalidad Hacer tu denuncia Después que te mandan a otro departamento No porque se tiene que ir en medio ambiente Hacer también Esa denuncia Y si vienen, ya vienen con un Con un Siempre te dicen esa excusa Que ellos no pueden entrar adentro Del patio Claro Cuando eso está ahí a la vista de todos Y de hecho En época de dengue y demás Han intervenido Locales o baldíos Y han enviado la factura posteriormente A sus respectivos dueños No entiendo cómo en este caso en particular No lo pueden hacer Y tampoco es un lugar Que está ahí oculto Escondido Ni mucho menos Esto está ahí en plena calle Supongo que pasan Carreteros ¿Quiénes son los que tiran ahí la basura? Porque no va a faltar quien diga Bueno, pero los propios vecinos Son los que utilizan como un vertedero Pasan carreteros ¿Quiénes son los que pasan por ahí, Liliana? Y de todo un poco Porque también vienen los carreteros A descargar Botellas Basura Inclusive un día Tuvimos la sorpresa Que la misma El mismo camión de la municipalidad Vino a tirar basura De otro sector Donde estaban ellos limpiando Qué notable, ¿no? Liliana Vos tenés hijos Vivís en tu casa Con tus padres Digo nomás para entender Todo lo que además De esa afectación Que a vos te genera Genera en tu familia También, supongo Sí A mí particularmente Tengo una hija de 10 años ¿Verdad? Yo sí Soy una persona Muy alérgica Y me genera muchos problemas De salud Esto ¿Verdad? Y También quise poner Hasta un negocio En mi casa Y cosas así Que no puedo hacer Como vos mismo decís Entra en tu casa De basura Se lee en tu casa De basura No puedes traer gente Es insostenible Y no es tampoco Uno que diga Ay, mudate Porque no es así De fácil Para una persona Claro Imagínate que hay gente Que te dice eso Y capaz Liliana Hasta se te pasó Por la cabeza En algún momento Decir Ovalema Porque no estamos hablando De una cuestión De dos años Diecisiete años En total Aguantando esto En algún momento Se te pasa por la cabeza Decís Che Me voy a ir a otro lugar Pero mirás Y es otra vez Es tu casa Es tu inversión Es tu construcción Y un problema Y un problema Que muy sencillamente Se podría solucionar Pero a nadie Le interesa Aparentemente Así mismo Yo hasta Particularmente Ya sufrimos Robo Tres veces Tuvimos que levantar Nuestra muralla ¿Verdad? Intentamos muchas veces Mudarnos Pero no es fácil No es fácil Eso ¿Verdad? Liliana ¿Y quién quema La basura? ¿Y quién quema La basura? Y esa es la gran pregunta Que nosotros Queremos saber ¿Verdad? Porque De todo pensamos ¿Verdad? Pensamos las mismas Personas que queman Para poder volver A traer Pensamos que puede ser Una persona que pasó Y tiró un cigarrillo ¿Verdad? O algún inadaptado Que pasó Y le Le pareció simpático Hacer esto ¿Verdad? Porque en esto Hay de todo Bueno Clara Muchas gracias Mucha fuerza a vos A todos los vecinos Ahí del barrio Ante esta situación Que están pasando Ojalá tome nota La gente de la municipalidad De Lambaré Y ha algo para intervenir O la propia fiscalidad Del medio ambiente Eventualmente Porque acá estamos hablando De una cuestión Que merece la pena Una intervención Y darle una solución Definitiva No se puede 17 años Vivir de esta manera Un año Ni 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 un día Se puede vivir De este modo Y la verdad que es Angustiante Así como se siente En el relato De los propios vecinos El barrio Santa Rosa Dijo Esa calle ¿Cómo se llama Clara? La calle De la vivienda Y del vertedero Este General Díaz Roberto General Díaz Ya La calle General Díaz Gracias Clara Gracias a los vecinos También Barrio Santa Rosa Lambaré No hay que quitarle La responsabilidad Al dueño O a la dueña De ese lote Porque saben Cómo se resuelve Esto Simple es Le ponen un Cerco Un tejido Con eso evita Que vengan los carreteros Que la propia gente Tire su basura Sí Y no No cuesta mucho eso Es nomás también Esa Diríamos Esa irresponsabilidad Que tenemos De no respetar Al otro ¿Verdad? Porque Es una queja Larga De hace mucho tiempo Y por la zona Que estamos viendo Se nota Que es una linda zona De casas De clase media ¿Verdad? Entonces Aquí también La responsabilidad Del dueño Pero la municipalidad No sé Qué medidas tomó Si hace tanto tiempo La gente se quejó De este lugar Y otro detalle Que hay que analizar Es qué tan eficiente Es el sistema De recolección De basura Claro Porque Si la gente Va a tirar basura Y lo hace Por una mala costumbre O lo hace Por un mal servicio De recolección De basura Acá insisten En que tienen que Denunciar a la fiscalía Del medio ambiente Claro Porque la municipalidad Solo con edicto Puede entrar A terrenos privados En épocas De campañas Contra el dengue Repito Que han ingresado A los terrenos Sí Y han realizado Limpieza Posterior cobro A los propietarios De estos terrenos ¿Verdad? Sí Además acá No solamente Estamos hablando De algo que está Dentro del terreno Esto es la vereda La vereda La vereda La propia calle Inclusive Sí, está en la calle La basura llega Hasta la calle Lamentable ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!